buenos días desde el campo vaya cacho de día que tenemos cómo va a crecer la hierba mirad cómo viene la hierba eso es vida nueva no dije que iba a empezar la vida nueva ya no dije que empezaba la vida otra vez otra vez empieza que no es que empiece que no se acaba no con tanto animal y yo como está perdido que no la veo 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 que está allí la idea de la romera y la petirroja no la veo hay madre hay madre que tenemos sorpresa vamos construyendo voy corriendo a echar de comer ya está quiete tío voy voy corriendo a echar de comer estas bichas que me falta una que estaba para mí hoy tenemos premio que me vuelca el trastorno me cago en la leche que le han dado déjame dar ahí sacudido hombre mirale mirale a que está preparando que me vuelca el trastorno pero será como va a ir para abajo te voy a poner el lomo guapo mirale 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 no lo veis no lo veis como se mueve todo me cago en la leche que le han dado será ahora verás como le pongo vamos a ver macho déjale dar cabezazos ahí me cago en la leche que te voy a dar un correctivo me va a volcar el trastorno cualquier día mira como se ha puesto de heno mirale mirale es que para romperla no veis como él sabe que está atada para romperla empieza ahí como no tiene cuernos las otras las desmenuzan más pero este como no tiene cuernos el tío todavía tiene moscas con lo que ha llovido no se están lavados vamos a por la harina venga que bicho es quita la romera quita quita vamos macho vamos vete a por la harina le gusta más el heno que la harina vamos hombre que tenemos que ir a buscar la vaca ya viene ya viene arrollando a todas a todas por delante se va llevando a ver que tengo para aquí la harina la madre del cordero pero que cacho de zángano vamos cómete la harina y a ver si te vas agarrando ya la hierba venga voy a echar los tacos y voy voy a echar ese bicho no puedo poner voy a echar los tacos quita de aquí hombre la gorda está aquí es que mira se me ponen delante y no madre mía estas vacas estas vacas no hago llovido de ellas vale como quieren hoy el heno igual que todos los días venga voy a echar los tacos que los tengo para aquí y la bola y nos vamos a buscar esa vaca corriendo bueno pues yo creo que esta ya tiene bastante vamos a ir a buscar a la peti roja tienen que estar a la noche subían por allí pero para allí me se hace que y luego van a bajar hasta mañana para aquí cuando la he visto yo no sé porque ya se aíslan y se quedan solas hay que dar unas vueltillas para irme subo a los altos a ver donde se ven pero vamos que ya estamos con días mira anda que me falta mucho calcetines no pero ahora no me falta esta va a ser la próxima nada pero tampoco la veo que pasa chica tampoco la veo mirar la ve así con mucha ubre la burba muy dilatada ya y demás estas paredes pero cuando está para parir este hueco cuando está encajado el chotino este hueco le le tiene muy marcado le tiene muy hundido digamos el hueco este al chotino y sepa traer a encajarse se le marca mucho este hueco cuando vea un inminente así ya os lo digo esperamos que esta semana veremos a ver si se escapa esta esta es que hace más ubre me pasa que en este tiempo como las vacas tampoco están comiendo pasto ya y no comen mucho pues tampoco marcan mucha tampoco tienen mucha mucha ubre mira que cuadrilla eh perdigocha ay perdigocha vamos a la golondrina la muñeca también van para ir cualquier día las calcetines las calcetines las enseñan antes esto es esto es no parar esto es no parar así que vamos a no sé me ha echado poco pero es que el otro día luego se habían ido sin que a ver si lo he comido todo y tampoco me gusta pues vamos vamos a buscar la otra me he metido para aquí con este caminucho que hay para aquí a ver si ha parido para aquí porque para aquí suelen parir mucho sobre todo en este tiempo aquí en estos acornoques grandes que hay voy a seguir para aquí dando la vuelta y a ver si la veo a ver si la veo y ahora la enseño hombre buen día parido eh si es ayer con el día de agua que estaba mal asunto la voy a tirar para ahí para otro mancho que hay hay muy cerrado también unos acornos que es muy grande que eso está muy abrigado a ver si venga ahora a ver si la veo madre mía pues yo creo que ya donde está metida eh la he encontrado como la he visto de raspailón he visto algo rojo coqui quítate de ahí ahora está el camino ahí al lado si hubiera venido por el camino seguro que la veo pero como he venido por ahí atrás madre que cacho de choto tiene se está poniendo nervioso coco tira atrás tira atrás quédate aquí estos oíos se pone la vaca nerviosa como todavía no se ha levantado lo mismo el chotino la vaca se pone nerviosa pues la vamos a dejar un ratillo me voy a llevar a los perros como tengo que pasar a ir muy cerca luego me va a tocar venir andando desde el camino aquí pero veía que maravilla ya de estalamiento pero ya que tengo aquí heno la voy a echar heno la voy a dejar echar heno ella con los perros no va a dejar si arrimar espera veis la habla que ella me conozca si ya se pone despierta tío no, no mamá todavía qué maravilla madre que cacho de choto tiene ellas son los perros los que la van a poner nerviosa ¿sabes lo que voy a hacer? la voy a dejar un poco de heno aquí y me voy enseguida y recogo los perros porque ella, mira no es mala no se viene ni nada pero a los perros les se pone nerviosa vale, petirroja ven ahora riño yo a los perros que se queden aquí quieta petirroja tranquila tranquila que no te van a hacer nada mira, se ha puesto de pie lo mismo mamado ya no le veo yo ninguna teta sí, yo creo que sí yo creo que esa teta está en llamada más yo creo que esa teta está en llamada más y el tío está ahí vale, vale, vale vale vale, petina, ven no deja de mirar a los perros vale, vale, pequeña ¿qué pasa, pequeña? no te preocupes no te preocupes no te preocupes que estos tíos no se arriman a ti escóndete ahí, eh mira cómo se esconde cállate voy a echarle a Eno riño a los perros que se queden atrás porque es que luego en la furgoneta no traigo Eno o si lo traigo me toca traerlo desde el lejo y aquí estoy al lado y así si la dejo yo Eno no deja el chotino porque se queda comiendo y no deja el chotino ya sola vale madre, qué cacho de choto es un macho madre, qué choto exagerado, eh mira qué patas tiene madre, cómo ha parido ella solina aquí ¿qué pasa, petina? ha hecho un montón de Eno aquí y así ya no me le deja porque si no cuando haya mamado ya se tiene que ir a comer por necesitar si está gordo como él solo madre vamos, que ha nacido ahora mismo qué hocico, eh casi igual que tenemos casi igual que el pelo tuerto, eh y qué clarito es ahora parece más oscuro esta vaca sin pelos pares más oscuro bueno, tampoco esta vaca el del año pasado era muy rojo, muy rojo es el segundo parto es la Tanovilla madre, qué bichete pero ya está mamado, eh este estaba ahí enroscado ya porque está mamado total no tiene fuerza está como queriéndose echar está gole yendo el suelo cuando se pone a gole el suelo y así que mueve las patinas es porque se quieren echar lo que pasa es que ellos no tienen mucho equilibrio mírale, veis veis que vos estabas haciendo el impulso para echarse qué tío eres vamos a andar que no ha mamado nada vamos a ir con chicos tiene mira había que ponerte los crotales, eh es que no sé es que todavía lo mismo calienta aunque haya llovido luego a lo mejor calienta mucho, ¿no? tienen que entrar de todas formas tenemos sanamiento de aquí a a nada de aquí a 15 o 20 días pues no sé si ponérselos, eh porque están las moscas todavía muy pesadas ha llovido pero hace mucho calor qué buena eres petilla hay petilla se ponía nerviosa mira, se ponía nerviosa con los perros pero a mí me deja tocar el chotino perfectamente si me conoces a mí bien sí, que sí que me conoces mira qué bonito es qué grande eres te sobra lo que le falta a pelotuerto vamos, petina luego si paso con la furgoneta que tengo que subir allá arriba le ha hecho unos tacos mira le pongo la mano y se rasca será tranquilo será pachorro hoy quieres muchas cuentas conmigo mañana no te puedo ya ni tocar qué tío, eh qué maravilla, eh siempre es bonito, eh cuando viene y ve el chotino recién nacido y encima una vaca de esta que da gusto Peti qué buena sí, está mamamado parecía que no vaya que si tiene las tetas todas brillantes y está descargada lo que pasa es que tiene inflamación por eso parece que está cargada y no sí, pero está mamado está mamado además que esta vaca tiene unas tetas muy propias tiene los pezones para quemarme el chotino el segundo parto sin problema un pedazo de vaca esta madre mía no sé si poner los crotales o no ponérselos porque es que luego de aquí a dos días ya no me da ni tocarte que tienes una cabeza que parece tu padre parece tu padre parece tu padre el tío le gusta parece que es como si le estuviera lamiendo a la madre pero qué tío bozarrio eres pero qué tío bozarrio eres somos unos vacos de cariño así nos da pena el día que se tienen que ir los pobres él no le molesta nada qué pasa macho es como si si le haces así como si le estuviera lamando a la madre mira, él apoya qué tío es ya ha nacido hace cuatro días vea cómo respinga tú con perdigón de aquí a nada le había echado un poco más de no yo creo que le ha echado poco de todas formas tendrá que ir a beber esta tarde qué hocicazo tiene bueno pues se está aquí muy bien macho pero te voy a dejar ahora me pienso si cuando pase para arriba con la funeta te pongo los crotales o no te los pongo eh no sé no te levantes no te levantes se está diciendo este tío que ha venido aquí a soscar a molestarme si tiene menos equilibrio qué borrachera tiene no mamás que te veamos mamás arrímate ahí a esa ubre y mamás si estás callada que no puedes qué bonito es qué bonito es qué bonito esto de cuando nacen los chotinos cuando se ponen malos y cuando se muere una vaca pues pasamos penurias pero hay muchas alegrías de estas qué bonito esto no mamás que te veamos mamás venga que te veamos mamás que hay muchas personas mirándote ahora se espereza el zángano qué pedazo de choto madre ay ay que le vamos a ver mamás a que lleve un ratito ay el tío venga le duele a la vaca ¿has visto la vaca como recoge la pata? no Peti déjala hombre déjale quemarme el chotín venga que se agarre ahí el tío una inflamación ay ahí está el tío qué bonito es no decía yo hace un rato que no se acaba la vida ni queriendo ni queriendo se acaba pues no hay bichillos de estos madre mía y de estos y de toda la clase veréis que empieza a salir borreguino madre mía a mí dónde está dando está la ovea yo creo que de aquí a 15-20 días estamos liados con los borreguinos y las vacas hay un montón claro este año se me han juntado casi las vacas normalmente paran antes las vacas y luego las oveas este año van a estar pariendo todas a la vez lo que pasa es que si por bien es pues dan poca guerra es petit dais poca guerra a ver si es verdad que dais poca guerra no tenemos muchos problemas no es bueno ni que nazcan chotos tan grandes como este mejor que nazcan más chiquititos y tengamos menos que no tengamos ningún problema de parto es que fijaos que pata tiene ¿dónde ha salido este choto? allí ya la vi diréis diréis alguno madre mía o sea que pronto estás percatado de que te faltaba una es que nada más venías pendiente ya de esta porque anoche la he visto yo muy marcada no ves lo que os digo yo que cuando se encaja el chotillo siempre ahí como estaba explicando en aquella vaca pues ayer ya la vi yo y digo uy esta vaca y luego anoche anoche la vi de raspajilón pero no estaba yo creo que estaba de parto pero bueno era ya de noche prácticamente digo bueno no creo que venga mal y si viene mal me tendrá que esperar hasta por la mañana y esta mañana venía venía saco vamos y te vas más tranquilo porque sabes que son unas vacas de parto muy fácil ¿no? y estas vacas de campo así pues no siempre estás intranquilo porque se queda una patina del choto atrás o se queda algo y pasa algo y la tienes preparada ¿no? pero bueno siempre hay que tener confianza porque con todos los que nacen si si tuviéramos que verlos a todos todos nacernos viviríamos y como normalmente cuando vienes es así que maravilla es como suena escucháis pues no pensaba yo que te íbamos a ver mamá se conoce que la vaca no está muy ancho ¿no? ¿veis? que no tiene mucha barriga porque la vaca todavía no la ha bajado la leche ahora no comen como en primavera o luego más adelante que ya las vacas comen hierba y la leche es más abundante ahora para un chotillo de estos si tienen pero no ahora esta vaca este pedazo de vacón le echa la mete al pienso y la echa 3 o 4 kilos de harina todos los días y le saca 7 o 8 litros de leche si esta vaca si pues es super mansa y buena se podía la podía tener enseñada también pero si no me paga luego ya cuando sea mayor y tenga menos animales pues ya me dedicaré a eso a tener una vaquina llena de pesebre para sacar la leche y para y para tenerla bien a capricho que tío es a que se echan en lo seco del heno que canalla no creas que está muy lleno de leche el tío si es que está torpe si es que puede tener una orilla no creas que tiene una orilla o dos horas está muy mojado con el día que he estado ahí y mirad donde ha venido a parir mira aquí está aquí está la briga de haber parido veis aquí ha estado echada la vaca a ver que me retiro para que lo veáis mira veis ahí lo que ha propongo que ha sangrado no ha echado la placenta todavía pero aquí ha sido y todavía no está abrigada del frío del norte está aquí abrigadita debajo del carrasco aquí qué maravilla sigue teniendo hambre el tío si quieres que te echen maeno piti roja luego te traigo algunos tacos voy a echar la magen es una para allá arriba una chotilla es que ayer estoy escuchando una chotilla que ayer ayer la vi yo que se había pasado acá de las vacas de esas de la finca de al lado una chotina negra pero negra, negra azabache así más bonita de estas avileñas no, una chota vamos que casi cañón allá es grandilla no, tiene muy poco bueno es una chotilla bueno, pero luego como tengo que subir para arriba a ver si está para ahí voy a echar la magen bueno, pues con este montón de heno yo creo que ya tiene ella va comiendo heno y él va mamando leche así, se va fabricando la cosa y va todo va todo para adelante ella comiendo y el chotillo también estate ahí, Ney escóndete ahí escóndete escóndete ahí que no te vea no es que se pone nerviosa que ficha es la Ney la Ney la Ney es terrible a ver piti roja no me pegue, eh a ver si me va a dar una patada que está el chotillo aquí mamando madre que piensa la ordeña esta vaca vamos con esa teta ahí con esa teta con esa teta perdigón que tío eres ahora se va para el otro lado pues cuando se va para el otro lado es cuando hay que tener cuidado con la vaca porque entonces mientras está el choto las vacas son mulitas mientras está el chotillo aquí puesto yo la ordeño y ella no va a dar una patada porque sabe que está ahí el choto pero si usted va por el otro lado y la agarro yo lo mismo una teta como esta vaca no está acostumbrada que no la tengo enseñada lo mismo me da un sacudido con la pata hay que tener mucho cuidado ya se enroscó ya está echado otra vez ahí madre mía si no tuviera tanto que hacer me estaba para aquí con esto la mañana enredando que enreda soy lo que me gustan los bichos madre mía ahí sí que te vas echando al sol ya bueno pues te voy a dejar luego si ando bien de tiempo cuando pase para abajo como tu madre no se va a ir de aquí porque le ha hecho mucha comida pero que cacho de tío como me gusta tocarle como me gusta darle un achuchón pero como me gustarán tanto estos animalillos a mí tengo que me queda todavía echar de comer las abejas la de la cerca ya la tengo hecha estas también así que me voy hoy ha sido un día bueno como le gusta mira si la haces así como le lame la madre y no veis que la madre está todo el rato con la lengua y tiene una lengua muy ápera la haces así él se está relajo mira le encanta ahora es hoy mañana ya no le agarro yo este ni queriendo mañana ya me huele y dice anda para allá que tú no eres mi madre hoy sí le engaño veis como me busca que tipo de raco te has hecho vale no te enfades conmigo hasta ahora has dado cuenta que estoy tocando este telchotino a ver si me va es muy buena pero si no tuviera los perros estaba más tranquila vale ya no quieres comer más bueno la vamos a dejar tranquila cómete todo lo que tú quieras vamos cómete todo lo que tú quieras que sí que ya sé que están ahí los perros hombre qué vista es ahí te queda mírale como le lame a ver lo que os digo yo cuando le lame así no le tiene bien limpito mañana ya anda este con la fuerza que tiene mañana ya anda como para venir ningún bicho a meterse con él se mete la vaca y el choto entre las patas esta vaca esta vaca porque es muy manchita y está a la mano y a mí me conoce pero alguien que venga y no le conoce no le deja tocar el choto lo sé yo después es que está la criada yo muy a la mano y es muy manchita pero es de genio lo que pasa es que a mí me conoce mucho y me da mucha confianza me da ella más confianza a mí que yo de ella no me fío nada sí cállate ya venga nos vamos te dejamos tranquila ahí hay el chuchotino mañana bueno no si voy a pasar ahí si está el camino ahí cerca si voy a si hubiera venido en vez de por el otro lado vengo por este la veo yo por la mañana la veo yo esta mañana cuando he venido pero bueno no me ha costado mucho porque aquí parió en el mismo hueco parió la tejada aquí parió aquí parió aquí parió aquí parió por eso también dice también a lo mejor pensar oye ni que tuviéramos el pecho que pronto la ha localizado la localizamos pronto porque más o menos sabemos dónde la romera parió en aquellos acornoques grandes y más me la encuentro en este tiempo porque luego en el verano cambia en el verano parió más para allí en aquel llano sobre los acornoques pero más o menos tú te vas a los sitios donde otras veces estás encontrado porque el instinto de los animales las lleva más o menos a los mismos sitios por eso que pronto la ha encontrado nada me he bajado por ese camino a ver si estaban esos acornoques grandes y me he venido bordeando aquí como no puedo salir al camino digo hoy voy a salir por el camino que voy más rápido pero no puedo salir porque hay una cuneta muy grande pues me he venido bordeando el mancho este y mira la he visto de raspailón así colorada ahí metida entre los ahí metida entre los carrascos eso la he visto ahí cuando venía por ahí abajo cuando venía por allí la he visto digo mira dónde está y la he visto de raspailón así que nada venga ya os he enseñado el chotino ya os he enseñado el chotino voy a voy a llevar la bola a la jovea la jovea ya se han subido todas para arriba como ahora la estoy echando allí en la pastera pues ya se suben enseguida antes estaba más tiempo para aquí pero ahora están más para allá arriba prefiero que estén para allá arriba luego así cuando vengo por la tarde las tiro para allí para allí ahora voy para arriba la extiendo media bola y otra media a la pastera por si llueve aunque hoy no hay previsión de lluvia no sé está el día muy claro está un día espléndido estos días habrá bien que venir muchos de agua y muchos de estos así que venga que no me enrollo más ser feliz por al menos intentarlo como digo siempre ya sabéis que tenemos otro chotillo es petinto este petinto la hija de la petit roja pues le llamaremos petinto no me gusta ponerle el nombre que luego el día que se van me da más pena que nada así que venga a funcionar la hija de la Hertz la hija de la nuestra es más